Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Tele Noticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. ¿Qué tal? Buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a la más completa información en Telenoticias Mediodía. Siempre saludando a nuestros amigos televidentes de Cincelejo, Corozal y Morroa, que siempre están atentos a nuestro informativo. Les informo que hoy es viernes 7 de junio del año 2019. A continuación, los invito a ver nuestros titulares. Delincuentes al acecho. 20 tables fueron hurtadas en el centro educativo del corregimiento Villavicencio, en el municipio del Roble. Y es que los ladrones no respetan ni la casa de Dios. Varios ventiladores fueron hurtados en la Catedral San Francisco de Asís. Hay nuevo delegado de la Registraduría en el Departamento de Sucre. Conozca de quién se trata y cuáles son sus expectativas. El plátano es uno de los productos de la canasta familiar que más ha aumentado su costo. Mayoristas del mercado nuevo de Cincelejo buscan soluciones. En el municipio de Guaranda, la Oficina de Gestión de Riesgos continúa trabajando en contra de las inundaciones. El denominado Chorro Darelis está siendo intervenido. Y hoy en el set de Telenoticias Mediodía, nos acompaña el señor César Montoya, presidente de la Liga de Karate en el Departamento de Sucre. Telenoticias para estar bien informado. Bienvenidos a las noticias. Mucha atención que dueños de lo ajeno hurtaron 20 tablets en el Centro Educativo del Corrimiento de Villavicencio, ubicado en el municipio del Roble. Fueron 20 tablets las que delincuentes se robaron en las últimas horas en Villavicencio, zona rural de Roble, en la vía que conduce al corrimiento del sitio de donde está adscrito el Centro Educativo. Habitantes de la comunidad dicen que los amigos de lo ajeno se metieron por detrás del plantel, rompieron la malla y violentaron el protector de la ventana para poder ingresar al aula donde estaban las tablets. Del hecho fue informada la comunidad, quienes rechazaron el acto delincuencial y pidieron a la policía investigar para capturar a los bandidos. Algunos habitantes aseguraron que al parecer los delincuentes provienen de otros sectores aledaños para hacer de las suyas en esa localidad. Telenoticias para estar bien informado. 12.33 minutos. Les recuerdo, amigo televidente, que nuestro WhatsApp es el 301-504-1735. Allí estaremos prestos a cualquier información. Delincuentes ingresaron a la Catedral San Francisco de Asís y se hurtaron varios ventiladores. Esto es el colmo. Además de la homilía diaria en la Catedral San Francisco de Asís de Cincelejo, hay un espacio en el que los sacerdotes invitan a la feligresía a cuidar la casa de Dios. Y es que delincuentes entraron a la Catedral, pero no a pedir perdón por sus pecados, sino a incrementarlos. Se robaron un ventilador de pared, avaluado en más de 150.000 pesos. El abanico estaba al lado de la imagen empotrada del Sagrado Corazón de Jesús. La insistencia de los sacerdotes es al autocuidado, pues una feligresa también fue atracada mientras oraba. Se presume que el ladrón quedó grabado en cámaras públicas y privadas del centro, que son analizadas por las autoridades. El llamado a la feligresía es que el delincuente devuelva el ventilador y replantee su actitud. Telenoticias para estar bien informado. Muchas gracias a nuestros seguidores del Facebook, Telenoticias, Canal 12, que a diario nos sintonizan a través de Canal 12, igualmente a través del Facebook, Telenoticias, Canal 12. De Rizalarda proviene el delegado de registrador designado para Sucre. Hablamos con él y estas son sus expectativas. Santanderiano, específicamente de Molagavita, es el nuevo delegado del registrador para el departamento de Sucre. Se trata de Luis Orlando Anaya Castillo, que fungía en el departamento de Rizalarda. Se empalma sobre el proceso en esta zona y de la cultura sabanera. Estas son sus expectativas. Que podamos realizar un proceso electoral en plenas garantías para los actores políticos y para los ciudadanos. Que contemos con todo el compromiso de las agrupaciones políticas, de los partidos y movimientos, de los grupos significativos de ciudadanos, de las autoridades, para que hagamos un proceso electoral lleno, pleno de garantías y que, bueno, que triunfe la democracia, que los ciudadanos puedan participar también en plenas garantías. En cuanto a inscripciones de cédulas, reveló que van a la fecha 14.000 inscritas en el departamento de Sucre. Van alrededor de 14.000 inscritos en todo el departamento. Para el caso de Cincelejo van alrededor de 3.700 más o menos. Esperamos que en la semana del 8 al 14, que es cuando se va a realizar la inscripción en los diferentes puestos de votación y en los corregimientos, pues incremente un poco la inscripción de cédulas. Porque ya, pues, vamos a llevar a las respectivas localidades, a los respectivos barrios, vamos a llevar esas inscripciones y entonces creemos que la participación de los ciudadanos va a ser mayor. Así las cosas. Los funcionarios de la registraduría se desplegarán con los respectivos formularios a los corregimientos de los 26 municipios del departamento de Sucre. Esté atento a la jornada que irá entre el 8 y el 14 de julio. Es importante que usted participe de esta fiesta democrática. Es que, que inscriban su cédula, lógicamente, hay que recordar que conforme al artículo 316 de la Constitución Política, para participar de la elección de autoridades locales o de asuntos del mismo carácter, se debe ser residente en el respectivo municipio. Entonces, aquellas personas que residan en los municipios y que no hayan inscrito la cédula, lógicamente que aprovechen esa posibilidad y que la inscriban para que participen. Aquellas personas que no son residentes en los municipios, pues que sean muy cuidadosos porque pues están incurriendo en una conducta que ya es un delito, que es la trasumancia electoral. Entonces, en ese sentido, pues recomendarle a los ciudadanos tener en cuenta esas dos situaciones. Telenoticias para estar bien informado. Seguimos en vivo a través de Canal 12 en Telenoticias Mediodía. La agente especial de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas, presentó un balance del estado actual de los sectores eléctricamente subnormales en toda la región Caribe. Alrededor de 281.000 familias viven en sectores eléctricamente subnormales, presentes en los 162 municipios y 1.559 barrios de los siete departamentos de la costa atlántica. Así lo manifestó la agente especial de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas. Solo en Sucre hay 6.482 grupos de familia ubicadas en los municipios de Cincelejo, San Onofre, San Puez, Corozal, Morroa, Tolú, Tolubiejo, Coveñas, El Robles, Galera, Cince y Betulia. Estos asentamientos se forman por lo general como producto del desplazamiento y utilizan materiales inapropiados para la construcción de las viviendas. Las comunidades crean conexiones inseguras a la red de distribución de energía, valientes de alambre de púa, cables telefónicos, troncos de madera y materiales reciclables, entre otros elementos. Abro comillas, teniendo en cuenta que estas redes no cumplen con las normas técnicas, no son propiedad de Electricaribe y tampoco fueron instaladas por la empresa. Esto implica que como operadores de red no somos responsables de su mantenimiento ni de la atención de los daños que en estos sectores se presenten, por ser de titularidad pública. La responsabilidad del uso, reposición y adecuación de la red recae sobre los entes territoriales tal y como lo estipula el artículo 17 del decreto 0-111 de 2011 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Cierro comillas. Precisó Ángela Patricia Rojas, agente especial de Electricaribe. A la fecha estos sectores registran una deuda que supera los 381 mil millones de pesos y la cantidad de familias que habitan en ellos se mantienen en un crecimiento continuo. Telenoticias para estar bien informado. 12.40 minutos. Uno de los productos de la canasta familiar que va en aumento es el plátano, razón por la cual hay preocupación entre los mayoristas de este alimento en el mercado nuevo de Cincelejo, quienes ya se reunieron para buscar soluciones. El precio del plátano se ha triplicado hasta el punto que este producto pasó de costar 200 pesos a conseguirse en el mercado actualmente a mil, situación que ha afectado significativamente a los comerciantes y consumidores. Precisamente, los mayoristas de este producto aseguran que el desabastecimiento de este alimento es del 70%. Bueno, la situación con referente al aumento del precio del plátano viene, el desabastecimiento viene a causa del intenso verano que se presentó este año a nivel de todo el país. Lo más preocupante es que habrá desabastecimiento de plátano hasta el mes de septiembre. Se puede decir que esto estaría hasta el mes de septiembre, ya que la mayoría de los plátanos que cubren la región de Moñito, Puerto Escondido, los Córdobas, se vieron afectados por el fenómeno del verano extenso y muchos de esos cultivos se perdieron. Se puede decir que este año puede extenderse hasta el mes de septiembre, octubre, la escasez de plátanos acá a nivel de la costa atlántica. Debido al incremento en el precio de este alimento de la canasta familiar, los consumidores han tenido que reemplazarlo por productos alternativos como la yuca y el ñame, que a su vez también se han afectado por el verano. Sin embargo, los consumidores esperan que disminuya el precio del plátano para seguir degustando este delicioso alimento. Telenoticias para estar bien informado. Seguimos con las informaciones. Efectivos del GAULA contra el secuestro y la extorsión de la policía en Sucre siguen fortaleciendo las jornadas pedagógicas para contraer este delito que golpea el sector comercial del departamento. El GAULA de la policía se tomó el municipio de Galeras en la Sabana Sucreña. El epicentro para una jornada preventiva fue la zona comercial de esa localidad, pues es uno de los sectores más atacados por los extorsionistas. Con esta campaña se busca fortalecer el acercamiento de los comerciantes y darle a conocer medidas de autoprotección para que no sean víctimas de ese flagelo. Por eso, no deje de llamar a las líneas 165. El GAULA de la policía estará ahí para protegerlo. Y recuerde, yo no pago, yo denuncio. Telenoticias para estar bien informado. 12.42 minutos. Para evitar posibles inundaciones, la Oficina de Gestión de Riesgo en Sucre sigue trabajando e interviniendo en el dominado chorro de Arelis en el municipio de Guaranda. Utilizando maquinaria y de manera artesanal son intervenidos puntos críticos en la Mojana, entre esto el chorro de Arelis, en la zona de Guaranda, para evitar que se presente emergencia en esta temporada por el aumento del nivel de Río Cauca. La maquinaria contratada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo avanza con los trabajos, al igual que el personal de Guaranda y otras localidades de la región, con el fin de taponar los boquetes por donde históricamente rompe el Cauca e inunda la región. La Oficina de Gestión de Riesgo en Sucre informó que la alerta roja fue decretada debido al aumento del nivel de Río Cauca. De esta manera se ha dispuesto del envío de costales a la zona de la Mojana a fin de continuar las labores artesanales y reforzar los jarrillones, con el fin de evitar que se genere una emergencia. Así mismo se seguirán los monitoreos para poder responder ante cualquier situación que llegue a presentarse como la corrida el fin de semana anterior en donde el agua penetró la cabecera municipal de Guaranda. La Administración Municipal de Guaranda informó que los trabajos se encuentran avanzados y ha hecho buen clima, lo que permite que pueda lograr el objetivo utilizando la maquinaria. Telenoticias para estar bien informado. Muchas gracias a nuestros seguidores de Facebook, Telenoticias, Canal 12, que siempre están con nosotros. La Alcaldía de Sincelejo, a través de Fombas, dio inicio a la rehabilitación de la vía principal del barrio La María, la cual comunica con el centro de Zacatac Capital. Los 370 metros de vía que comunica la calle El Cauca con la avenida Luis Carlos Galán, que se encuentra en pésimo estado y representa uno de los problemas de movilidad más grande de la ciudad, serán intervenidos por la Alcaldía de Sincelejo, a través del Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo-Fombas. Los trancones, lo angosto de la calle, la falta de andenes en algunos tramos y la cantidad de huecos serán simplemente un mal recuerdo para los habitantes del sector y los transeúntes, pues ya se dio inicio a esta importante obra. La Alcaldía Municipal empezó los trabajos que comprenden la rehabilitación de 370 metros lineales de vía, andenes y bordillos, cambios de red de alcantarillado y acueducto. Esta intervención tendrá una intervención de 1.842 millones de pesos. Habitantes del sector destacaron que esta obra será de gran beneficio a favor de la comunidad. No, pues eso lo estamos esperando hace tiempo, todo lo del vecindario, y es muy importante porque ya se arregla, porque esto está ya muy acabado. Entonces lo que necesitamos es que se mejore todo para que pueda haber buena... Sí, no, pues ya la gente sufriría menos, por lo que se acabaría ya los charcos de agua y el barro, entonces ya mejoraría la vía para todo el mundo. Esta vía que comunica el centro con el nuevo mercado es fundamental para la movilidad y la colección de estas dos importantes arterias viales. Es así como se evidencia que la administración continúa trabajando en la transformación y mejoramiento de la ciudad. Telenoticias para estar bien informado. 12.46 minutos es Telenoticias, mediodía en vivo. Vamos a una pausa, pero en minutos regresamos con otras notas de interés y la sección de entrevista con Sergio Berrío. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. No es uno, ni serán dos, serán tres. Los premios que puedes ganar con Supergiros. La tripleta de tus sueños. Te da lo que necesitas para tu hogar. Participar es muy fácil y ganar mucho más. Llévate un vuelo de alcoba, sala y comedor, una nevera surtida de alimentos o un bono de 500 mil pesos. Adquiriendo productos Supergiros. Válido en puntos Supergiros del Departamento de Sucre. Autoriza en Coasar. En el Hospital Universitario de Cincelejo. Sabemos que es urgencia. Por eso la atendemos inmediatamente. Para su atención, tenemos servicios modernos de tomografía, rayos X, ecografías, maternidad, unidad materno-infantil, medicina interna, banco de sangre, UCI para adultos. Trasladamos pacientes en ambulancias medicalizadas. Hospital Universitario de Cincelejo. Un hospital de brazos abiertos. Un padre es el primer héroe de un hijo. Y el primer amor de una hija. Comprensible, valiente y fuerte. El más divertido. Mi héroe favorito. Incansable. Contando historias y cuentos. Siempre te amaré. Feliz día, papá. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Música 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 Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, el canal de Sucre. Calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija. Comprensible, valiente y fuerte. El más divertido, mi héroe favorito. Incansable, contando historias y cuentos. Siempre te amaré. ¡Feliz día, papá! Mi nombre es Santolina Moguea de Ruiz. Tengo 23 años de estar trabajando aquí en el Parque Olayarrera. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Mi nombre es José Tomás Salcedo. Yo vendo sombrero hace 42 años aquí en Cincelejo. Ando de plaza en plaza. Me ha ido súper bien el negocio porque educé a mis hijos con este negocio. Me digo agradecido de esto, del sombrero sabanero. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Respira vida. Una campaña de Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Mi nombre es Yonairo Clemente y hace tres años vendo café aquí en Cincelejo. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija. Comprensible, valiente y fuerte. El más divertido, mi héroe favorito. Incansable, contando historias y cuentos. Siempre te amaré. Feliz día, papá. Continuamos con Telenoticias Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos en Telenoticias Mediodía. Antes de dar paso a nuestro amigo Sergio Berrío en su sección de entrevista, les informa que Colombia perdió 1 por 0 ante Ucrania. Y mañana en el fútbol colombiano inicia la primera parte de la gran final Junior vs. Pasto. Y el día miércoles Pasto vs. Junior. La gran final en Pasto. Sergio, bienvenido. Gracias, Bonnie. Gracias a todos ustedes, amables televidentes, por estar con nosotros a esta hora de la tarde aquí en Telenoticias Mediodía. Lo que todavía no se ha definido, Jorge, creo es el partido de vuelta en Pasto. ¿En qué estadio va a ser? Al parecer va a ser en Bogotá, pero no se ha definido todavía ni tampoco el horario. Pero sí es el día miércoles. En Bogotá. En Bogotá. O sea, de Ipiales a Bogotá. ¿Cómo van los aficionados del Pasto a ese recorrido tan largo? En avión son 20, 30 minutos de Pasto a Bogotá, pero la mayoría que son los que los que acompañan por vía terrestre. De seguro van. Todo depende de pronto del resultado que saquen en Barranquilla, ¿cierto? Sí, también el resultado que saquen en Barranquilla. Hay otros estadios más cerca de Pasto, ¿verdad, César? Así es. Que no he invitado de hoy. Bueno, pero ellos verán a ver, en todo caso, la gran final del fútbol colombiano. Y ya que estamos metidos en deporte, vamos a presentar a nuestro entrevistado para el día de hoy, en la sección de entrevistas, aquí en Telenoticias Mediodía. Le es César Montoya, presidente de la Liga de Karate 2, del Departamento de Sucre. El Karate, uno de los deportes que más medallas, que más títulos le ha dado al Departamento de Sucre y que siempre en premiación de la cor que se hace aquí, la noche de los mejores, ocupan los primeros lugares. Es una liga que viene trabajando poco a poco, con paso firme, con pocos recursos, igual que la mayoría de las ligas, pero el sacrificio de sus directivos, sobre todo de los deportistas y padres de familia, es lo importante. César, gracias por acompañarnos aquí en la sección de entrevistas de Telenoticias Mediodía. Muy buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá, invitado por parte de ustedes. Sinceramente, pues, se ha hecho un trabajo importante. Directamente, la Liga de Karate 2, de Sucre, se puede decir que es una, o es la mejor liga que tiene el Departamento de Sucre en la parte de resultados deportivos. En la parte de resultados deportivos. Ok. ¿Estuvieron recientemente en eliminatoria para juegos nacionales? Sí, estuvimos en Cali, en el cuarto clasificatorio y último, en el cual, pues, se pudo clasificar solamente a las hermanas Montoyas, las cuales son hijas mías, pues, gracias a Dios, fueron las precursoras de Karate aquí en el departamento y han sacado resultados importantes para el departamento y para la sociedad. Incluso, han sido selecciones Colombia también. Entonces, con esta experiencia que tienen ellas, pues, esperamos obtener, y ese es el propósito que tenemos directamente de que se consigan medallas para el departamento en juegos nacionales. En total, ¿cuántos deportistas clasificados tiene para juegos nacionales? Solamente las hermanas Montoya. Ah, las hermanas Montoya de dos. Sí, van las dos en la categoría de Cata individual, una ocupó el puesto 11 y la otra ocupó el puesto 13. Y en combate, menos 55 kilogramos, Paula Andrea Montoya, que es la mayor, ocupó el puesto 9 en la clasificación. En la clasificación. Sí. Bueno, para explicarle los televidentes, van en Cata. ¿Cómo? En Cata. En Cata. Cata son figuras. Correcto, hay que explicarle el televidente. Bueno, como tal, la Cata es una modalidad la cual se determina por movimientos preestablecidos que se deben de hacer acorde a como lo pide la WKF y la Federación Mundial de Carácter como tal. es la que establece directamente que por medio de sus jueces la parte de juzgamiento se haga un Cata excepcional, se haga casi perfecto, lo cual tiene que demostrar todo lo que es la parte de espíritu, las ganas, la fuerza, la potencia y en que está aplicando el movimiento cada persona que lo ejecuta. Esa es la modalidad de Cata. De Cata, sí señor. Es más difícil que combate. Es como guardando las proporciones como el ballet ese de figuras que hacen también, eso lo van clasificando y lo van calificando los jueces. Así es. Acá es más o menos así el movimiento, hacen flexiones con las piernas. Sí, se pasa más que todo las posiciones. Las posiciones. Las posiciones tienen cada uno en estándar y cada quien tiene un nombre diferente porque no puedo hacer la misma posición para todos. La Cata de todo modo me exige diferentes posiciones en la cual está establecida en el Cata determinado que se va a hacer. Más que todo la Cata es una especie de defensa personal. Es un combate con varios contrincantes o oponentes e imaginario. Imaginaros. Sí, señor. Correcto. se ejecuta de la forma que el juez vea el esplendor, la belleza del exponente y esto es lo que califican. Antiguamente se calificaba por banderas, hoy en día se califica por puntaje. Precisamente, como le digo, vamos trabajando fuertemente, vamos a hacer las cosas muy bien. Ahora, es la preparación de estas niñas para que vayan a este campeonato que comienza el día 15 de noviembre para la disciplina de Karate. Disciplina de Karate en los Juegos Nacionales en Cartagena. En Cartagena, el señor. En Cartagena construyeron colisión de combate. Sí, claro que sí. Los pasados Juegos Centroamericanos. Así es, lo están remodelando, está quedando muy hermoso. Directamente, pues nosotros como Comisión Técnica, porque yo soy parte de la Comisión Técnica Nacional, vamos y miramos los escenarios deportivos. Está quedando excelente. Usted es el presidente de la liga y usted es entrenador de sus hijas al mismo tiempo. Sí, soy el presidente y el entrenador del departamento. Ajá. Lastimosamente, pues me toca ocupar los dos cargos, pero como tal, pues es algo que a veces vulgarmente se puede decir que hay que coger las cosas por, o mejor dicho, el todo por los cachos. Si no es así, no hay sentido de pertenencia. Es muy difícil encontrar hoy en día dirigentes deportivos que quieran afrontarse a las situaciones que vivimos en el departamento y en el municipio. Anteriormente, año pasado, fue muy complejo la situación, tanto en los dos institutos porque no se consiguen los recursos. En ese sentido, además de sus hijas, ¿qué otros karatekas adelantados hay aquí o que hayan representado el departamento en torno a los nacionales, en festivales nacionales de clubes, además de sus hijas? Nosotros tenemos en este momento, se puede decir que, como se lo dije al comienzo, los resultados más importantes del departamento de su fe. Estamos trabajando fuertemente. No he dejado que mis deportistas vayan a representar a otras ligas. ¿Por qué? Porque somos sustreños. Yo soy barranquillero y me identifico mucho con el himno de Súper, que dice sustreño soy de corazón. Amo este departamento, lo siento propio. He tenido, sinceramente, propuestas de otros departamentos, incluso hasta otros países para irme a trabajar. No lo he hecho por el amor que le tengo a mis deportistas, el respeto y el amor que le tengo a cada uno de estos niños que llevan conmigo 6, 7, 8, 10 años. En el caso, por lo menos, de mis dos hijas mayores que ya llevo con ellas un promedio de 15 años practicándolas. Y ahora mi hijo menor que es selección en Colombia también. Sí, señor. Clasificamos. ¿Por edad, por categorías? Sí, por categorías. Aquí se maneja la edad de 12, 13 años, infantil. La edad de 14, 15, cadetes. 16, 17, junior. Sub-21 de 18 hasta 20 años y ya la categoría senior. La cual está ya directamente en los departamentos de más edad y mayor alcance. Mayores. Desarrollo, exactamente. Y bueno, nuestra meta ha sido esforzarnos. Yo he escuchado esto en una entrevista de un niño que decía que no es sacrificio, es esfuerzo. Es sentir amor propio por lo que estamos haciendo. Si no hacemos esto con amor, no hay esfuerzo porque sacrificio es algo muy diferente. Entonces, ahorita mismo conseguimos un resultado muy importante. Clasificar tres muchachos a Panamericanos Juvenil y al Campeonato Mundial Juvenil que se va a realizar en octubre. Y como le digo, estamos trabajando fuertemente para eso. Tenemos un campeón centroamericano, no hace mucho en Costa Rica y eso es importante para nosotros. Campeón centroamericano. Centroamericano, ese señor. ¿En la categoría juvenil? Juvenil, junior, 16, 17, menos 55 kilogramos. Mi hijo, mi hijo Steven Montoya ocupó el quinto lugar de 11 muchachos. Vanessa Salas, que es una niña muy destacada. Es una niña que viene siendo campeona nacional desde el año 2017, desde junio de 2017 que fue cuando yo cogí la liga. Sí. y nuevamente pues la saca adelante. Esa niña viene siendo consecutivamente ocho veces campeona nacional y para mí es un orgullo. Me le falta un poquito más de decisión, un poquito más de confianza en los campeonatos internacionales. Ocupó el séptimo lugar este año en el centroamericano. En el campeonato bolivariano, disculpe, en el campeonato de Bolivia que es el campeonato sudamericano no tuvimos nada. Lastimosamente todos los muchachos de SUTRE que fueron tres, en este caso fueron Valentín Echeverría en junior, Vanessa Salas en caretes y Steven Montoya en caretes no tuvieron nada. Pero tuvieron la experiencia. Es lo importante que a veces nosotros vemos es que le decimos a los papás hay que invertir. Si no lo invertimos a los muchachos no hacemos nada. Hay que sacarlos. fue y compitió y con una experiencia y él sabe que tiene que venir aquí a mejorar 100%. Bueno, en el caso suyo los directivos no reciben ningún sueldo de ninguna liga porque eso se hace a tu honore. Pero como entrenador usted para los Juegos Nacionales porque también tengo conocimiento que no se contratan entrenadores técnicos sino a los clasificados para Juegos Nacionales. Ya el Indersucre contrató los técnicos los entrenadores para los deportistas clasificados a Juegos Nacionales. Pues sí tengo entendido que hay unos unos grupos directamente para Juegos para entrenadores. Creo que a la Liga de Karate le tocó 1.500.000 pesos. Sinceramente es un sueldo básico para un entrenador. No es un sueldo para sacar resultados. Es un sueldo para masificar. Pero no importa. Vamos a recibirlo y vamos a trabajar con ese sueldo. Lo importante es que sinceramente aquí no se trata de dinero se trata de querer de amar como le decía hay que amar lo que estamos haciendo porque estamos colocando siempre ejemplos a los muchachos. Ese muchacho que usted ve practicando un deporte es ejemplo para la sociedad es ejemplo para su familia es ejemplo para aquel niño que está sin hacer nada y los niños lo ven a ellos como mujeres. Entonces vale la pena trabajar. Lastimosamente pues tenemos la situación de que aquí en el departamento y en la ciudad no hay suficiente duro para poder apoyar directamente los procesos o de pronto masificar como se debe hacer en cada una de las disciplinas porque cada quien tiene su gusto. Hay gente que le gusta mucho el futbolito que le gusta el atletismo a usted le gusta el bolseo a usted le gusta levantar pesas todos tienen una diversidad de deportes que puede incluso no solamente hay niños que practican un deporte A pero hay ni peor de otro deporte y te pasa de que esas cualidades es para ese deporte que puedan aprobar y que verdaderamente les va a dar mejores resultados. Día tras día se trata de luchar buscar la manera de que los niños se concienticen de que deben dejar muchos ademanes. ¿Cuáles son los ademanes? En el sentido pues de la de este virus se puede decir que es la utilización de la mala o sea utilización de la tecnología de una forma que no es la correcta de una forma inadecuada. Exactamente. La tecnología es para acercar y para ayudar es una ayuda idónea en cierta forma pues para hacer tareas para organizar trabajos pero ¿qué pasa? Que mucha gente utiliza forma inadecuada pierde su tiempo todo el día chateando mandando fotos cuestiones que verdaderamente pierden el tiempo mientras que se puede utilizar para el conocimiento para el estudio. César cuando usted tocaba el tema de que hay deportistas por ejemplo que prueban en un deporte pero también prueban en otro sus capacidades sus cualidades son para determinados deportes sin el saberlo ¿Usted está de acuerdo en que desde temprana edad se toman los niños por ciclo por rotación en diferentes deportes como se hace en algunos países? Sí claro que sí directamente se debe hacer esa forma y los entrenadores directamente detectan el talento que tiene cada niño y sus cualidades yo por lo menos soy empírico yo no tengo la parte científica como tal pero nos estamos acompañando directamente de personas que están metidas en la parte científica con el deporte y estamos atendiendo a ellos hoy en día esa parte de dotar a los niños es de suma importancia es donde usted descubre directamente los talentos sea del estado que sea desde más alto hasta más bajito hay niños que tienen unos talentos inactos inmensos que a veces son desaprovechados por la falta de apoyo por la falta de 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 un descubridor exactamente eso los gringos lo llaman un scout por la falta de oportunidad un scout exactamente por la falta de oportunidad en muchos ellos no se muestran entonces hay niños que hoy en día como le digo son sedentarios lastimosamente porque se dejan llevar por este esta parte generacional donde ven al otro pegado todo el día una tablet jugando playstation con el celular incluso niños de temprana edad están metidos en el celular saben manejar el celular mejor que nosotros así es pero nosotros no nos damos cuenta de eso porque pensamos de que el niño está feliz y contento tranquilo allá pero no sabe todo el daño que le estamos haciendo porque ellos a pesar de que están desarrollando su parte celular como tal también se están perjudicando porque reciben mucha información que el celular todavía no está apto para digerir como tal sin ningún control sin una persona mayor que lo vaya indicando que es esa imagen que él está viendo en este momento y ahí juega un papel importante los padres de familia claro que sí bueno César la mayoría de los deportistas que usted tiene de los karatekas son estudiantes o tiene también jóvenes que no estudian bueno este año precisamente me pasó un caso con un muchacho que no estudia estuve atrás de él incentivándolo motivándolo pero se dejó dominar dejó de practicar deporte y se fue directamente fue para donde los amigos para mí eso es una derrota una derrota muy grande porque sinceramente yo quería ayudar a este muchacho para que saliera adelante tiene unas buenas capacidades y todo pero se dejó llevar a la mala compañía en cierta forma la mayoría de mis alumnos o deportistas estudian y por medio del deporte han podido conseguir sus carreras universitarias ya son profesionales más de uno y bueno eso también me motiva mucho de seguir adelante porque tengo la forma de poderlos ayudar por medio del deporte consiguen sus becas universitarias y están estudiando gracias al deporte y eso para nosotros es motivante porque no estamos sacando solamente porque estamos sacando seres humanos en todos los aspectos profesionalmente y como le digo siguen siendo y se dan por siempre ejemplos de aquellos que vienen a detrás de ellos ahora que ha mencionado usted las becas para los deportistas sería importante señalar señalar los centros universitarios que están con esta política de entregarle becas universitarias para coayudar en la educación de los deportistas ucreños porque es que tenemos referencia de dos o tres o cuatro deportistas ucreños que han tenido que emigrar se han tenido que ir de Cincelejo o porque le quitaron la beca o porque le dieron beca y entonces otras ligas en otros departamentos se lo llevan si lastimosamente si es resulta y pasa de que nosotros como le digo hemos luchado en contra de eso estuvimos abriendo las puertas tocamos las puertas en la universidad de sufre no se pudo abrir la disciplina de carácter en la universidad de sufre esperemos que este nuevo director apenas tengamos la oportunidad de hablar con él pues nos dio la oportunidad esa de poder incursionar dentro de la universidad porque es que el deporte como tal es algo que le va a ayudar a la parte académica ¿en qué sentido? una persona con una carga académica como tal está estresado y va a ir práctica de deporte y automáticamente esto es lo que hace que todas las neuronas y el cerebro active una parte química que ayuda a mejorar totalmente el entendimiento de las personas es algo que es necesario la práctica de deporte es importante SECAR ha sido directamente la institución que nos ha abierto las puertas en SECAR tenemos ya en este momento seis profesionales ya profesionales ya egresados de SECAR y tenemos en este progreso más o menos como unos diez, doce millón más y todos aquellos que están terminando pues van para SECAR ahí tienen las puertas abiertas porque SECAR también ha conseguido resultados importantes por medio de carácter a nivel universitario o juego universitario claro que sí el año pasado fueron sus campeones nacionales y eso es importante para nosotros eso es importante César estamos aquí en Telenoticias dialogando con César Montoya el presidente de la liga de carácter del departamento de Sucre amables televidentes ahora los invitamos a un corte de comerciales pero no se muevan porque retornamos con este importante diálogo ya que se acercan los Juegos Nacionales en la ciudad de Cartagena y donde Sucre va a llevar no un contingente numeroso de deportistas como quisiéramos pero sí los que hayan los que estén los que clasifiquen de aquí a noviembre a los Juegos Nacionales ya retornamos a Telenoticias ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal de Sucre no es uno ni serán dos serán tres los premios que puedes ganar con Supergiros la tripleta de tus sueños te da lo que necesitas para tu hogar participar es muy fácil y ganar mucho más llévate un juego de alcoba sala y comedor una nevera surtida de alimentos o un bono de 500 mil pesos adquiriendo productos Supergiros válido en puntos Supergiros del departamento de Sucre autoriza en Coasar en el Hospital Universitario de Sincelejo sabemos que es urgencia por eso la atendemos inmediatamente para su atención tenemos servicio moderno de tomografía rayos X ecografías maternidad unidad materno infantil medicina interna banco de sangre UCI para adultos trasladamos pacientes en ambulancias medicalizadas Hospital Universitario de Sincelejo un hospital de brazos abiertos un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija comprensible valiente y fuerte el más divertido mi héroe favorito incansable contando historias y cuentos siempre te amaré feliz día papá ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución publicita tu empresa aquí en Canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros Canal 12 el canal de Sucre una campaña del Canal 12 el canal de Sucre enrepresentedse y y Gracias por ver el video. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Visita nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija. Comprensible, valiente y fuerte. El más divertido, mi héroe favorito. Incansable, contando historias y cuentos. Siempre te amaré. ¡Feliz día, papá! Mi nombre es Santolina Moguea de Ruiz. Tengo 23 años de estar trabajando aquí en el Parque Olayarrera. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con Telenoticias Canal 12, el canal de Sucre. Estamos de regreso con ustedes aquí en Telenoticias Mediodía. Les recuerdo que estamos dialogando con César Montoya, el presidente de la Liga de Karate del Departamento de Sucre. Acaban de regresar de Cali con dos deportistas clasificadas para los Juegos Nacionales en la ciudad de Cartagena que serán a finales de este año 2019. Bueno, César, hablemos ahora acerca de la esperanza que hay en Colombia, sobre todo en ustedes los directivos, los dirigentes deportivos, con la creación del Ministerio del Deporte. Bueno, la verdad es que estamos muy esperanzados en que este Ministerio del Deporte sea más imparcial, piense más en el deportista, piense más en el deporte como tal. A nosotros nos falta mucho, nos falta mucho porque estamos a esa expectativa de que todo va a cambiar, va a ser diferente y va a ser para mejoría de cada uno de las personas que hacemos parte de los entes deportivos, de los organismos deportivos del país. Tenemos la expectativa directamente de poder conseguir que haya más apoyo, más inversión en los deportistas de alto nivel, a pesar de que son niños. Por lo menos yo tengo en este caso tres muchos que están clasificados a mundial y esperamos con ellos pues de que haya un seguimiento. El seguimiento como tal, ¿para qué? Para que Colombia entre tres, cuatro años ya tenga una selección juvenil mucho mejor, incluso esto mismo sea una selección mayor para Colombia y que van en ascenso, van mejorando día tras día. Un equipo interdisciplinario como tal es necesario en toda disciplina deportiva, en todo departamento, ciudad, tiene que haber un equipo interdisciplinario trabajando para el bien de cada uno de los deportistas. Acá en Sudden se le dio pues en muy poquito sinceramente que se consigue eso y cuando se consigue pues es por un tiempo determinado, más que todo para juegos. Ahorita para la parte municipal, para la selección juvenil, para la parte de la selección juvenil, el Instituto Municipal en cabeza de Samuel Álvarez nos está ayudando con la parte de fisioterapia y eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un desgaste y ese desgaste hay que sustanarlo, hay que recuperar muchachos, viene con lesiones, hay que recuperarlo, hay que trabajarlo. Pero todavía nos faltan muchas cosas, la parte psicológica, psicólogos, 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 la nutrición, la nutrición también. Un gimnasio, un convenio con gimnasio para que los deportistas vayan y hagan su trabajo con los fisiólogos que son los que manejan directamente esa parte y los entrenadores de preparación física. Tenemos talento, insulto y talento. Como les digo, yo amo esta tierra. Yo estuve en Coveñas y en Coveñas estuvo un grupo de muchachos muy buenos. Yo creo que fueron los muchachos que más me había sacado por Coveñas. Entonces, ahorita, en este pasado campeonato de Cali me encontré con una deportista, Michelle Sierra, que fue quinta en un centroamericano en el año 2015. Esta niña... ¿Está en Cali? No, está estudiando en Córdoba y hace parte ya de la selección de Córdoba. Obtuvo una medalla de bronce en Sub-21 después de tres años y medio de no competir. O sea, que hay una base. Dejamos una base. Y para nosotros eso es una alegría. Entonces, ¿qué queremos nosotros? De que haya inversión. Y con este Ministerio de Deporte como tal podemos conseguir eso. Que no haya fugas. Que el deportista se mantenga. Que el deportista sea directamente fiel a su departamento, a su ciudad. ¿Por qué? Porque es que a veces se van a ir por eso. ¿Por qué no hay economía? La economía como tal, o el apoyo como tal al deporte no lo hay. Ese que usted mencionaba, el apoyo que ha recibido del INDER Municipal con Samuel Álvarez para la parte de las terapias de su deportista. Misión esta que debe ser del INDER Departamental. Entonces, hay la expectativa de que al transformar los INDER Departamentales, con la creación del Ministerio del Deporte, estos INDER Departamentales ejerzan su verdadera labor para la cual fueron creados. Es decir, para las ligas, en el caso de ustedes que tienen una selección, que tienen niños preseleccionados por el Departamento de Sucre, ya esos deportistas tienen que encargarse del ente departamental y no del municipal, como está establecido en el Organigrama Deportivo de Colombia. Así es. Directamente, el departamento es el que mida las selecciones. No importa si es una selección solamente mayor, no. También es el que mida las selecciones juveniles. ¿Por qué? Porque son las que van en ascenso, son las que dan semillero para la selección mayor. Sea como sea, un deportista tiene una etapa, puede terminar su carrera deportiva a los 28, 30 años, 32 años, y hasta ahí llegó. ¿Y quién los reemplaza? Pues los reemplaza a aquellas selecciones menores. Y hay que prestarle atención directamente a eso, a que haya ese equipo interdisciplinario, la parte de médicos deportólogos, fisioterapia, fisiólogos, proteccionistas, psicólogos, es de suma importancia. Y que sean personas aptas, que sean capacitados directamente para ejercer esos cargos. No es cualquiera ahí por la voluntad política que yo coloco a la amiga de mi amigo, porque él es el que me coloca 20 votos. No, señor. No es así. Ojalá que con el Ministerio del Deporte venga para Sucre un centro de rendimiento, de alto rendimiento deportivo. Sí. Para que se den todos estos profesionales, deportólogos y todo lo que usted ha mencionado, y coadyuven en la formación de los deportistas. Esa es la esperanza que tenemos todos, los que nos gusta el deporte. Sí. Bueno, gracias a Dios, por ahí, yo digo que las puertas se abren a punto de resultados. Los resultados son los que muestran y son los que hacen a las personas. Y son los que lo dan objetivos. Y hay muchos objetivos que no hemos trazado. Gracias a Dios, pues, la administración municipal se ha fijado en nosotros y ya van a comenzar a construir el Parque de Florencia. Sí. El sitio que nosotros practicamos, que es un sitio directamente de tierra. Colocamos un tatami que vale una cantidad de dinero que directamente, pues, se está deteriorando, se está dañando. Nos van a adecuar a un sitio para nosotros practicar. ¿En Florencia? Sí, señor. ¿En la cancha actualmente de fútbol en Florencia? No en la cancha de fútbol, sino al frente al Parquecito. Ah, al frente al Parquecito de Florencia. Exactamente. ¿Frente a la cancha de fútbol? Así es. Bueno, muy bien, porque fíjese que sirve, esos espacios sirven. ¿Y actualmente están practicando ahí mismo? No, vamos a hacer un convenio posiblemente con un centro comercial para que este nos pueda hacer un espacio. También el señor Samuel Álvarez nos ayudó en esa parte. Bueno, es con el centro comercial Viva, estamos en eso. Y esperamos directamente, pues, mantenernos ahí durante el tiempo de la intervención de la obra. Bueno, César Montoya, presidente de la Liga de Karate del Departamento de Sucre. Para terminar, César, enuméreme los grados o cinturones o colores en que está establecido el karate. Bueno, directamente se comienza con el blanco, como tal. Cinturón blanco. Si yo entro a practicar, me dan un cinturón blanco. Exactamente, es de la inocencia. Ah, bueno, ahí arrancamos. Ahí arrancamos el proceso directamente de atendizaje y ahí van avanzando los muchachos. Son ocho colores como tal. Siete colores directamente que son los que llegan al cinturón negro y comenzamos con el blanco, amarillo, naranja, azul, verde, violeta y el marrón. Pero el marrón se divide en tres. Se divide en marrón, tercer cue, segundo cue, primer cue y ahí automáticamente al cinturón negro. El cinturón negro directamente nosotros comenzamos ya el aprendizaje del karate como tal. Cuando uno llega al cinturón negro. De ahí en adelante son diez danas y para llegar a esos diez danas hay que tener buen espíritu, llegar a viejitos. Y también se le imprime un poco de disciplina, digamos, religiosa. No. Porque es que se confunde mucho con la orientación oriental, ¿no? Sí, lo que pasa es que mucha gente ha malinterpretado, especialmente la parte de eso, de que el taoísmo, la cuestión del oriente como tal, que tienen unos dioses. No. La práctica del karate como tal, cada quien lo hace de su manera y a su forma. Hay libertad. Exacto, hay libertad. Nosotros no podemos pensar, ¿qué hacemos? Unas meditaciones, claro que sí. La meditación es importante. Le explico, un niño, ¿cómo respira? Profundamente. Nosotros no. Y en la meditación es que nosotros respiramos profundamente y renovamos directamente el cerebro con oxígeno. Ya. Nosotros hoy en día no hacemos eso. Hoy en día usted respira cortico. Tiene que ser profundo. Tiene que ser profundo para que haya una mejor oxigenación de la sangre. Muy bien, César Montoya, presidente de la Liga de Karate del Departamento de Sucre, por acompañarnos. Le damos las gracias aquí en Telenoticias Mediodía. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A ustedes, amables televidentes, gracias por acompañarnos. Los invitamos hoy viernes a la edición central de las 6 y 30 con Jorge Rivero. Nos reencontraremos el próximo lunes a las 12 y 30. Feliz fin de semana. Telenoticias para estar bien informado. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Sucre.